Tabla de posiciones del Campeonato Clausura Primero, Atlético Bucaramanga con 10 puntos Segundo, Río Negro Águilas con 7 unidades Tercero, Huila con 7 puntos Cuarto es Medellín con 7 puntos Quinto, La Equidad con 6 unidades Sexto, Pasto con 6 puntos Séptimo, Santa Fe con 6 Nacional, octavo puesto con 5 puntos Noveno, América de Cali con 5 Posición 10 para Alianza Petrolera con 5 unidades Los mismos en la posición 11 para Millonarios 12 es 11 Caldas con 4 puntos 13 Tolima con 4 puntos 14 Deportivo Cali con 4 15 para Jaguares Fútbol Club con 3 unidades 16 es Unión Magdalena con 2 puntos Junior está en la posición 17 con 2 puntos Envigado es 18 con 2 unidades 19 Deportivo Pereira con 2 Y Chico, última posición con 1 punto Así se jugará la fecha 5 de la Liga Profesional Alianza Petrolera vs Envigado Jueves 10 de agosto, 6 de la tarde Águilas Doradas se enfrenta Deportivo Cali Viernes 11 de agosto, 6 y 20 pm Deportes Tolima se enfrenta Atlético Huila Viernes 11 de agosto, 8 y 30 de la noche Independiente Santa Fe recibe a Equidad Sábado 12 de agosto, a las 4 y 10 de la tarde Junior de Barranquilla vs Deportivo Pasto Sábado 12 de agosto, 6 y 20 pm Once Caldas se enfrenta Deportivo Pereira Sábado 12 de agosto, a las 8 y 30 de la noche América de Cali vs Independiente Medellín Domingo 13 de agosto, 4 de la tarde Jaguaris vs Millonarios Domingo 13 de agosto, 6 y 10 pm Nacional enfrenta Bucaramanga Domingo 13 de agosto, a las 8 y 20 de la noche Boyacá Chico vs Unión Magdalena Lunes 14 de agosto, 7 y 40 de la noche